Si tú fueras un detective y te mandan a un pequeño y lejano pueblo en medio del bosque para investigar tres extrañas decapitaciones, donde los cuerpos quedaron varados y las cabezas nunca se encontraron, y que por si fuera poco, mientras investigas, hay más y más decapitados. ¿Crees poder encontrar al responsable de estos crímenes, pero sobre todo, lidiar entre la razón y la brujería cuando los lugareños te comentan que hay un jinete sin cabeza merodeando en el bosque? En este video te voy a decir lo que deberías hacer y las decisiones que deberías de tomar si quieres sobrevivir y evitar ser un decapitado más en El Jinete Sin Cabeza. La historia comienza con la firma de un testamento, suscrita por Peter Van Garret y Jonathan Masbach como testigo. Una vez con las firmas, queda listo para entregarse. Esa noche especialmente oscura, pero sobre todo solitaria, va Peter Van Garret y su hijo Bill, cuando de pronto se escucha un galope muy cerca y el filo de una espada desenvainada. Su hijo ha sido decapitado. Asustado, toma la decisión de saltar estando en movimiento. El carruaje con su hijo decapitado ya se fueron y él se esconde entre el sembradío. Su respiración es agitada y su vista casi nula y al voltear se convierte en el segundo decapitado de la noche. Bueno, bueno, aquí el primer error es de Peter Van Garret y ese es seguir caminando. Si ya tomaste la decisión de saltar para esconderte, deberías estar quieto. Él al caer y seguirse moviendo entre el sembradío, solamente estuvo generando ruido. Además, que el movimiento de la siembra delata su posición. Debió haberse quedado quieto y sobre todo no acercarse al espantapájaros, ya que en esa zona específica lo pueden identificar rápidamente. La historia continúa en Nueva York en 1799. Aquí conocemos a Icabot, quien es un detective que está completamente convencido que para resolver los crímenes es necesario aplicar el método científico. Cuestión que siempre le reclama a las autoridades, ya que el sistema de justicia utiliza métodos muy medievales. Los policías y autoridades ya se están cansando de él, así que lo llevan a juicio. Pero el Burgomaster solo le da dos opciones, o encierra a Icabot o lo manda a Sleepy Hollow. La segunda opción, en apariencia, es mejor. El detalle es que irá a investigar tres misteriosos homicidios, los cuales sucedieron en los últimos 15 días, donde las víctimas fueron decapitadas y las cabezas nunca se encontraron. Sleepy Hollow es un pequeño pueblo, donde la gente es muy desconfiada. Entre todos ellos hay uno importante, se llama Balthus, el más adinerado del pueblo, y su esposa Lady Van Tassel. Él junto con los demás líderes son cuestionados por Icabot, tres decapitados, y el único sospechoso es una leyenda, el jinete sin cabeza. Balthus le cuenta la historia. El jinete era un soldado alemán, que más allá del honor, él estaba sediento de sangre, y junto con su caballo temerario, su firma era decapitar a sus oponentes. Hasta que tres años después de su llegada, el jinete siendo acechado por los soldados, en medio del bosque se encuentra dos niñas. Una de las dos lo delata, quebrando una rama. Es ahí cuando el jinete fue decapitado por su propia espada. Fue enterrado en medio del bosque, que hasta la fecha sigue embrujado, y 20 años después está cobrando sus primeras víctimas. Icabot, apoyado por el miedo, no les cree la historia. Cree firmemente que alguien de carne y hueso está detrás de todo esto, y justo esa misma noche una extraña niebla cubre al pueblo. De entre el bosque se escucha el galopeo de un caballo, y Jonathan, quien es el desafortunado vigilante, sabe que el jinete se acerca, cuando a lo lejos se escucha un disparo. Y no sé cómo diablos pasó de estar bien resguardado a estar corriendo en medio del bosque, pero al jinete eso no le interesa, él solo viene por una cabeza más. Bueno, bueno, aquí el primer error es de Icabot, y ese es ser tan persistente con las personas equivocadas. A Icabot lo mandaron a Sleepy Hollow por estar recalcando al Burgomaster que no hacían bien su trabajo. Icabot debió utilizar el sentido común, y darse cuenta que de ser tan insistente ante algo que al ojo público puede dañar la imagen del Burgomaster y su impartición de justicia, tarde o temprano iba a salir afectado por dejarlos en evidencia. Icabot debió haber sido prudente con sus palabras, ya que ni siquiera una disculpa fue suficiente. Aquí el siguiente error es del guardia, y ese es correr hacia el bosque. Antes de llegar a ese punto tenía mil opciones, una de ellas es correr hacia alguna de las casas que están ahí en el pueblo, y de alguna manera apoyarse con demás habitantes para poder enfrentar al jinete. Su siguiente error es correr en línea recta. Cuando el jinete lo persigue, es lógico que lo va a alcanzar, ya que va sobre un caballo. La velocidad máxima de un hombre es de 13 kilómetros por hora, contrastado con los 88 kilómetros por hora que alcanza un caballo. La altura promedio al lomo de un caballo es cerca de 160 centímetros, por lo que él, al ver que está siendo perseguido por el jinete, debió esquivar al ataque simplemente agachándose, ya que la reacción de los reflejos de un humano promedio es de 0.25 segundos, por lo que sería más rápido su reacción al movimiento de ataque del jinete. Al encontrar el cuerpo de Jonathan, Icabot llega a la conclusión que fue arrancada a la cabeza de un solo tajo. Lo curioso es que las heridas están cauterizadas, o sea, se presume que la espada estaba al rojo vivo. Esa misma noche, mientras pasea con su caballo, se percata que no viene solo. Hay alguien que lo está siguiendo, y lo sabe. Es el jinete sin cabeza. Icabot apenas y puede controlarse, y desesperadamente huye con su caballo. El jinete inmediatamente lo alcanza, y después de golpearlo con una calabaza, más adelante se escuchan unas risas. Para fortuna de Icabot, todo fue una broma pesada. Más tarde descubren que hay una víctima más, de la cual nadie se había dado cuenta, y esa es una de las primeras tres decapitadas. El detalle es que el magistrado sabía de buena fuente que ella estaba embarazada. Es por eso que sin dejar pasar tanto tiempo, el magistrado trata de huir, ya que haberle dicho a Icabot que esa persona estaba embarazada, lo puso en gran peligro. Icabot lo enfrenta, y cuando está a punto de decirle quién era el padre de esa criatura, o sea, del hijo de la que estaba embarazada, llega el jinete sin cabeza, y entre relámpagos, un fuerte viento y la incapacidad del magistrado de correr, el jinete le corta la cabeza de un solo tajo, ignorando por completo a Icabot, quien ahora, en contra de su voluntad, cree totalmente en el jinete sin cabeza. Bueno, bueno, aquí el siguiente error es del magistrado, y ese es no guardar el secreto profesional. Él confiesa que cuando a la mujer que estaba embarazada le confesó quién era el padre, iban a realizar trámites para hacerle valer los derechos que como hijo le correspondían. Sin embargo, él, al divulgar que la mujer estaba embarazada, sintió que su vida corría peligro, por lo que decide irse del pueblo. Para empezar, por ley, él debió haberse quedado callado, ya que es secreto profesional, y él, al haberse comportado como magistrado que era, su vida no correría peligro. Por lo tanto, no habría motivo alguno de tener que escapar del pueblo atravesando el bosque, ya que él no tiene capacidad física de escapar al jinete. Es más, yo me pregunto, ¿cómo le atinó si ni cuello tiene? Icabot por fin toma valor, tal vez sea por sus ganas de resolver el misterio, o simplemente porque no quiere ir a la cárcel. Les pregunta a todos quién es el que lo acompañará a buscar la tumba del jinete. Responden sabiamente, nadie. Excepto el hijo de Jonathan, el que mataron al principio, que a partir de ahora le vamos a llamar Johnny. Se adentran al bosque y a Johnny algo le parece extraño. No hay ruido de pájaros, ni de grillos, ni de nada, pero alcanzan a escuchar un solitario cántico que viene desde una cueva. Obligándose a sí mismo y con Johnny por delante, lentamente abre la puerta. Es una bruja y como tal, sabe a lo que vienen. Así que le dice dónde es que puede encontrar la tumba del jinete. Sigue el sendero indio hasta donde se mete el sol. Bueno ya. Más adelante se encuentra Katrina, quien es la hija de Balthus. Viene a ayudarlo y juntos logra andar con el árbol. Tiene una forma muy peculiar y es bastante grande. Pero lo más misterioso es que cuando empiezan a cortarlo, el árbol sangra como si fuera una persona. Pero lo más impactante es que al quitarle cierta corteza, las cabezas de todos los decapitados salen. Pero sobre todo eso hay algo que llama la atención y esa es una espada en el tronco del árbol y la tierra parece removida, como si alguien hubiera estado escarbando. Icabot escarba y confirma sus sospechas. La cabeza del jinete no está. Y poco tiempo pasa hasta que el jinete sale. Va tras su siguiente víctima y esa es la partera del pueblo. El fuego de la chimenea les avisa y sutilmente toca la puerta. Sin mayor problema les corta la cabeza, pero se encuentra a Brom, quien es el pretendiente de Katrina. El jinete no hace más que tratar de desarmarlo. No tiene ni el menor interés en él. A él se le suma Icabot, que estorba más de lo que ayuda. Pero ahora que Brom tiene una segunda oportunidad de vida, confiamos que tome la mejor decisión. Opción A. Aprovecho que me perdonó la vida y me voy del pueblo. Opción B. Le compro el casco de Darth Vader para que ahora sí mate con estilo. Opción C. Me comporto como un grandísimo animal y lo desafío para que me mate. Sí, sí, a huevo. Eso haré. Lo malo es que el jinete ya se le acabó la paciencia. Le quieren ver la cara de estúpido. Así que parte en dos a Brom y ahí C. Cabot solamente la puñala cerca del hombro. Bueno, bueno. Aquí el error definitivamente es de Brom y ese es atacar al jinete sin cabeza. Como sabemos, él no está vivo y si no está vivo no se puede matar. Y eso ya lo había confirmado con el disparo que le dio. Él al ver que el jinete no está interesado en matarlo, cometió un gran error en insistir y atacarlo, ya que terminó partiéndolo en dos. Lo que Brom debió haber hecho es aceptar que el jinete por esta ocasión le perdonó la vida y mejor debió haber planeado cómo vencerlo en su siguiente encuentro. El siguiente error es la falta de comunicación. Y Cabot tiene suficiente información y sabe que donde descansa el jinete le falta la cabeza. Así que los dos debieron ir a la tumba del jinete y quitarle una pata, ya que si le quitaron la cabeza y sale sin cabeza, pues quítale dos patas a ver si sale sin patas. Es más, y una vez las manos a ver cómo te persigue. No, ya en serio, sí sería buena opción. El siguiente error es de Cabot y ese es no ir con la bruja. Definitivamente, ella es la que tiene más claro qué es lo que está sucediendo. Él en lugar de ir a pelear contra el jinete, debió haber regresado con la bruja y preguntarle quién es la persona que se llevó la cabeza del jinete, ya que aparentemente eso es lo que él busca. De esa manera, él sabría con quién tendría que ir y así evitaría más muertes en el pueblo. Después de su recuperación, Icabot empieza a atar cabos. Llega a la conclusión que el jinete sigue órdenes de alguien. Lo malo es que creo que lo dijo frente a las personas equivocadas. Para encontrar más respuestas, llega con el contador. Y después de unas preguntas clave, Icabot logra resolver el misterio. Peter Van Garret, familiar de Valtus Van Tassel, le dejó toda su fortuna a su hijo Bill. Desgraciadamente, los dos fueron decapitados por el jinete. Por lo tanto, la millonaria herencia llegaría a manos de Valtus Van Tassel, ya que es su familiar más próximo. Pero el problema para Valtus es que Peter iba a tener un hijo no reconocido que iba a reclamar la herencia. Exactamente, el niño que estaba esperando la mujer decapitada. Entonces, una vez que la mataron junto con su hijo, la fortuna pasaría a sus manos. Pero aún tendrían que eliminar los cabos sueltos. Y esos son los que sabían la verdad, justo como el magistrado. Y aquí es donde entra el jinete, ya que le robaron la cabeza para hacer el trabajo sucio. Más tarde, Icabot sigue a alguien que se dirige al bosque. Aunque no más fue de metiche, porque estaban despeinando la cotorra. Pero el chisme del pueblo es que es la esposa de Valtus. Pero no es Valtus con quien aplasta la cucaracha. Más adelante, hay una reunión en la iglesia. Y todos se ven apresurados al entrar, ya que entre la niebla, viene el jinete sin cabeza. Pero antes de llegar a la iglesia, cobra a su primera víctima, Lady Van Tassel. Para fortuna de todos, el jinete no puede entrar. Y adentro, el doctor, el reverendo y Valtus discuten. Están convencidos que el jinete viene por Valtus. Y entre confesiones, se dan cuenta que el notario se ahorcó en su propia casa. El doctor está a punto de revelar una verdad. Pero el reverendo lo mata. Y Valtus reacciona instintivamente disparando el arma. Aquí nos damos cuenta que la esposa de Valtus se había acostado con el reverendo. Valtus dice que hay una conspiración en su contra. Para esto, el jinete sin previo aviso y sin necesidad de tener ojos para apuntar, mata a Valtus atravesándolo con una estaca. Y lo arrastra hasta las orillas de la iglesia. Para así, el asesino dejar su firma. Bueno, bueno. Por eso, el siguiente error es de Valtus. Y ese es acercarse a la ventana. Él entró a la iglesia de manera precipitada. Pensó que el jinete también podía entrar. Pero Icabot le afirmó que el jinete no podía hacerlo. Por lo que Valtus, al saber que la conspiración no fue hecha por él. Digo, lógicamente lo sabría. Debió deducir que su vida está en peligro y que el jinete viene por él. Por lo que nunca debió haber perdido de vista el jinete. Él al saber exactamente dónde se encuentra y qué es lo que está haciendo, fácilmente podría esquivar la estaca. Y de esta manera salvaría su vida. Y él podría mantenerse a la iglesia el tiempo que necesitara hasta que se resolviera el asunto. Por eso, el siguiente error es del resto del pueblo. Y ese es no orillar al jinete a la iglesia. O sea, no que se convierta en un hermano. Lo que debieron haber hecho es atacarlo de cierta forma que pudieran orillarlo a entrar a la iglesia y que así se desintegrara. O que desde adentro de la iglesia utilicen unos lazos y así entre todos lo puedan jalar hasta meterlo a la iglesia. Después de lo sucedido, Icabot está convencido que es Katrina la que está detrás de todo esto. Ya que el jinete ya mató a su madrastra y a su padre. Por lo tanto, la fortuna llegaría a sus manos. Por esto mismo, decide irse del pueblo. Sin embargo, algo le llama la atención. Es el cuerpo decapitado de la madrastra. Revisa el cuerpo y por el tipo de cicatrización, se percata que esa herida fue hecha después de muerta. O sea, no es el cuerpo de la madrastra. Y eso solo significa dos cosas. La madrastra es la que controla el jinete y tiene su cráneo. Y la segunda es que Katrina está en peligro. Pero no solo eso, sino que la madrastra es la niña que delató al jinete el día de su muerte. Y que de hecho, la hermana es la bruja que está dentro del bosque. Misma que ella decapitó por ayudar a Icabot y Johnny. Además, que decapitó a la sirvienta para hacerla pasar como si fuera ella. Después de esto, encuentran a Katrina en el molino. Cuando por fin llega el jinete. La madrastra esconde el cráneo. No lo vaya a ver el jinete. Y le dice dónde es que está Katrina y los demás. Con más fortuna que habilidad, Icabot logra esquivar los ataques. Queman el molino, pero el jinete ya está muerto. O sea, no se puede morir dos veces. Empieza la persecución a través del bosque. Y el jinete está cerca de acabar con Icabot. Y después de que con suerte logró esquivar unos ataques, Icabot ya no sabe qué hacer. Es más, hasta intentó ahorcarlo. Si tan solo tuviera un cuello, podría funcionar. Pero la suerte jugó a su favor. Y en medio de la oscuridad, queda varado el jinete. Llegan al árbol maldito. Pero la madrastra ya se encuentra ahí. Le dispara a Icabot, justo el corazón. Por fortuna, es el protagonista. Y tenía un libro debajo. Además, Johnny logra noquear a la madrastra. El jinete llega. Y sin pensarlo mucho, toma a Katrina. Y cuando está a punto de decapitarla, Icabot le entrega su cráneo. El jinete se lo pone. Y así, regresa a su forma original. Es hora de regresar al inframundo. Pero se lleva consigo a la madrastra. Bueno, bueno. Aquí el siguiente error es de Katrina y los demás. Y ese es no atacar a la madrastra. Cuando estaban en el molino y la madrastra les contaba la historia. Johnny y Katrina tuvieron suficiente tiempo para atacarla. La madrastra no tiene una superfuerza. Además, tiene puesto un vestido que le limita en su movimiento. Por lo que haberla sometido y quitarle el cráneo era la mejor opción para así evitar ser víctima del jinete. El siguiente error es de Icabot. Y ese es no quedarse con el caballo del jinete. Durante la persecución hubo un momento en que Icabot era el jinete del caballo. Y como vemos, el caballo no se resistió a ser domado por otra persona. Icabot lo que debió haber hecho es haberse quedado con el caballo. Ya que Katrina y Johnny ya tenían otro caballo. Y ya con los tres en caballo y el jinete a pie, debieron ir a buscar a la madrastra para quitarle el cráneo. Para así entregárselo y que termine la masacre. Y así termina la historia. Regresándose a Nueva York y con Icabot casándose con una herencia millón. Digo, con Katrina. Además, que adoptó a Johnny como su esclavo. La moraleja de la historia es, si tienes miedo, aplica la de aquí corrió en lugar de la de aquí murió. Nos vemos en otro video. Bye.